Hola Tony, mira Esta semana llevo un poco observando la dársela de aquí del supermercado, del hipermercado que tengo a la de mi casa y realmente están viniendo muy poquitos camiones a esta la idea que son las 1140 de la mañana y esto tendría que estar a reventar todo de camioncitos pequeños y allí en la calle de allí detrás, pues un trailer dos trailers esperando y uno metido en la dársela de la que acaba de salir ese camión y a duras penas están llegando uno, dos trailers, tres, cada dos, tres días, así que esto está, vamos y ya los vecinos me han pasado fotos del interior y hay muchos estantes ya vacíos, esta tarde iré al mercado municipal a ver como está de abastecimiento pero grandes superficies que tienen sus contratas de camiones están ya un poco de trailer por lo menos van mal vale ¡Gracias!